¡Hola, Póraro! El deseo de Kron Hoy, Kron ha ido a visitar a Lupi. Entonces el zorrito pidió un deseo a la estrella fugaz. Justo después, el deseo del zorro se cumplió. ¡Se convirtió en superhéroe! Pedir un deseo a una estrella fugaz hace que se cumpla. ¡Kron, Kron, Kron! Creo que las galletas ya están. ¡Kron, Kron, Kron! ¿Pero qué ha pasado? Parece que el horno se ha roto. ¡Kron, Kron! ¿Vas a intentar arreglarlo? ¡Kron! ¡Kron, ¿estás bien? ¡Lupi! ¿Qué le pasa a Kron? Bueno, Kron, estaba intentando arreglar el horno, pero... ¡Ajá! Deberíais dejar que yo lo arregle. A ver, esto por aquí. Así. ¡Y listo! ¡Ya está arreglado! ¡Hala! ¡Eres el mejor, Eddy! Bueno, no es para tanto. Kron estaba triste porque no había podido ayudar a Lupi. Solo un poco más. Ya casi lo tengo. ¡Y un poquito más! ¡Hacia la derecha! ¡Kron! ¡Ah, Kron! ¡Kron, Kron! ¿Eh? ¿Quieres ayudarnos? ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Hola, chicos! ¿Qué os pasa? La cometa de Petty se ha enganchado en el árbol. Os ayudaré a cogerla. ¡Eres el mejor, Robbie! ¡Oh, Kron! Por aquí no está. Aquí tampoco está. ¡Oh, Kron! Por casualidad no habrás visto mi avión de juguete. ¿En serio? ¿Dónde podrá estar? ¡Kron, Kron, Kron, Kron! ¡Kron! ¿Lo vas a buscar por mí? ¡Kron, Kron! ¿Eh? ¡Kron! ¡Ya basta! ¡Hola, amigos! ¿Qué le ha pasado a vuestra casa? ¡Ton, Ton! ¡Me alegro de verte! ¿Puedes buscar mi avión de juguete? ¿Tu avión de juguete? ¡Sí, claro! ¡Curí, curí, ton, ton, ton! ¡Curí, curí, ton, ton, ton! ¡Aparece ya! ¡Hala! ¡Eres el mejor, Ton, Ton! ¡Ya! ¡Ya! Kron está triste porque hoy no ha podido ayudar a ninguno de sus amigos. Y está celoso de los talentos de sus amigos. ¡Ya! Pedir un deseo a una estrella fugaz hace que se cumpla. Kron pidió un deseo para ser como Eddie. ¡Oh, ahora quiere ser como Roddy! Esta vez deseó ser como Tom, Tom. ¡Aclárate ya! ¿Cómo quién quiere ser? ¡Crum, crum! ¡Hola! ¡Soy el Hada de las Estrellas Fugates! ¡He venido para concederte tu deseo! ¡Crum, crum! ¡Pero no puedes pedir tres! ¡Tienes que escoger uno! ¡Crum, crum! ¡Elige a uno de ellos! ¡Y yo haré que te parezcas a ese amigo! ¡Crum! ¡Eh! ¡Crum, crum! ¡Oh! ¡No puedes decidirte! ¡Supongo que puedo enseñarte cómo sería ser como tus tres amigos! ¡Pero al final deberás escoger solo uno! ¿De acuerdo? ¡Crum, crum! ¡Primero te enseñaré cómo sería parecerse a tu amigo Eddie! ¡Brilla, brilla, estrella fugaz! ¡Brilla! ¡Ya! ¡Ahora veamos cómo sería si te parecieras a Eddie! ¡Crum, crum! ¡Crum, crum! ¿Has terminado de arreglar mi reloj? ¡Crum! ¡Hala! ¡Está como nuevo! ¡Eres todo un genio, crum! ¡Crum, crum, crum! ¡Gracias, crum! ¡Adiós! ¡Crum, crum! ¡No te preocupes! ¡Él no puede vernos a nosotros! ¡Crum, crum! ¡Crum, crum! ¡Crum, crum! ¡Crum, crum! ¡Mi treneo se ha roto! ¿Puedes arreglar la verdad? ¡Crum, crum, crum! ¡Crum, crum! ¡Crum! ¡Se me ha roto la cámara! ¿Puedes arreglar la verdad? ¡Crum, crum, crum! ¡Crum! ¡Necesito que me arregles el horno! ¡Y mi moto también, por favor! ¿Puedes hacer una nave espacial? ¡Crum, crum! ¡Crum, crum! ¡Ay! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Crum, crum! ¡Pues dime! ¿Quieres ser como tu amigo Eddy? ¡Crum, crum! ¡Muy bien! ¡Brilla, brilla! ¡Estrella fugaz, brilla ya! ¡Ah! ¡Ese eres tú si fueras como Roddy! ¡Crum! ¡Ja! ¡Atento! ¡Crum, crum! ¡Crum, crum! ¿Qué? ¿Dónde está mi raqueta? ¡Oh, ahí está! ¡Oh, no! ¡Lumpe, cuidado! ¡Ah! ¡Vaya, crum! ¡Muchas gracias! ¡Genial, crum! ¡Ha sido increíble! ¡Crum! ¡Crum, crum, crum! ¡Ay, chicos! ¡Vamos a mi casa a comer algo delicioso! ¡Crum! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Esto está delicioso! ¡Gracias, Lucy! ¡Vaya! ¡Esto está muy rico! ¡Sí, está muy rico! ¡Crum! ¿Quieres probar un poco? ¡Crum! ¡Es cierto! ¡Tú no puedes comer, crum! ¡Crum! ¡Nyum, nyum, 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 nyum! ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Nyum, nyum, nyum, nyum! ¡Nyum, nyum, 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 nyum! ¡No puedes, crum, te borras! ¡Crum! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Que alguien lo pare! ¡Supongo que no escogerás a Roddy! ¡Crum, crum! Por último, te enseñaré cómo sería si fueras como Tom Tom. ¡Uy, mi madre! ¡Vamos por aquí! ¡Kron! Por ahora se ha puesto muy enfermo. Por favor, prepara una poción mágica para curarlo. ¡Kron, Kron! ¡Kron! ¡Kron, Kron! ¿Le necesitas para preparar la poción? ¡Kron! ¿Crees que estarás bien solo? ¡Kron, Kron! ¡Mucho, mucho, 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 Kron! Kron subió a la montaña en busca de la planta. ¡Ah! ¡Achú! 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 ¡Aaah! ¡Kron! 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 ¡Gracias, Kron! ¡Ohh! ¡Hala! ¡Mirad! ¡Ya me siento mejor! ¡Sí! Kron, muchas gracias. ¡Adiós! 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 Kron, voy a tener que irme ya. ¿Has escogido tu deseo? ¡Ahora piensa en el amigo aunque realmente quieres convertirte! ¡Brilla, brilla, estrella fugaz, brilla! ¡Ya! Ya es de día. ¿En qué amigo creéis que se habrá convertido Cron? ¡Cron, despierta! ¡A levantarse, dormilón! El deseo de Cron ha sido ser él mismo y nadie más. ¡Cron! ¿Qué te pasa hoy? ¡Pororo, Cron! ¡Vámonos a jugar al parque! ¡Oh, vale! Cron estaba celoso de los talentos de sus amigos. Pero ahora Cron se ha dado cuenta de que se gusta tal y como es. ¡Cron, es verdad! Today, Cron has come to visit Loopy. The little fox made a wish on the shooting star. Right then, the fox's wish came true. And he became a superhero. Well, wishing upon a shooting star will make our wish come true. ¡Cron, Cron, Cron! Huh? I think the cookies are done. ¡Cron, Cron! What's wrong with this? My oven must be broken. ¡Cron, Cron! Huh? You're going to try and fix it? ¡Cron! Are you okay? Loopy! What's wrong with this? Well, Cron was trying to fix my oven ant. Aha! You should leave the fixing to me. Okay, like this. This. There. It's all fixed now. What? You're the best, Eddie. It was nothing, really. Krong was feeling bad because he couldn't help Loopy. Just a little more. I've almost got it. Like this? A little more. To the right. Krong! Krong, Krong! Huh? You want to help us? Krong! Oh! Krong! Hey, guys. What's going on? Oh, Rhodey. Petty's kite got stuck in the tree. I will help you get it. There you go. You're the best, Rhodey. It's not over here. It's not here either. Oh, Krong! Have you seen my toy airplane by chance? Krong, Krong. Really? Hmm. Where could it be? Krong, Krong, Krong! Krong, you're going to find it for me? Krong! 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 Hello, friends. Ah! What happened to your house? Oh! Tong Tong! I'm glad you're here. Can you find my toy airplane for me? Your toy airplane? Mm. Yeah, sure. Huh? Kuri kuri, Tong 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 Tong. Kuri kuri, Tong 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 Tong. Kuri kuri, Tong 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 Tong. Come on out. Yeah! Ah! 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 You're the best, Tong Tong! Yes! Krong is sad, because he couldn't help any of his friends today. Y ha envejado por su vecindique especial del talents. Que el genio de un estere de la Tierra es la que me da Make-Eye-Wish come true! Grong se convirtió como los Edis. Ahora quiere que se convirtiera como Rodi. Tóng Tón, cambió su deseo como Tóng Tóng Make up your mind. Who do you want to be like? Hello, I'm the fairy of shooting stars. I came to grant you your wish. But you can't have three. You have to pick just one wish. Pick who you want to be like. Then I will make you like that friend. Oh, you can't make up your mind. I guess I can show you how it would be to be all three friends. But after, you have to pick just one. Okay? First, I'll let you see yourself in the likeness of Eddie. Shoop-de-shoop, shooting stars, fleeting. Now, let's go see how you are if you're like Eddie. Krong, have you finished fixing my clock? Krong! Wow, it's as good as new! You're a real genius, Krong! Krong, Krong! Thank you, Krong! Later! Krong, Krong! Don't worry. He can't see us from that side. Krong! 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 My slit is broken! You can fix it now, right? Krong! 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 I need you to fix my oven! And my scooter too, please! Can you make a space, Krong? Krong! 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 ¡Ah! ¿So, me, do you want to be like Eddie? ¡Ah! ¡Dorty-dorty! ¡Ah! ¡All right! ¡Shooty-shoot! ¡Shooty-sop! ¡Ling! ¡Yup! ¡Aaah! ¡Yup! 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 ¡Oh! ¡That's you if you are like Rudy! ¡Yup! ¡Yup! ¡Hazaw! ¡Wow! Uh-oh. ¿Where did my racket go? There it is. Snoopy, watch out. ¡Ooooh! ¡Woooh! Thank you so much. ¡Amazing, Krong! ¡That was awesome! ¡Hey, everyone! ¿Cómo about we go to my house to eat something yummy? ¡Ok! ¡Wow! ¡It looks yummy! ¡Thank you, Louie! ¡Wow! ¡This is really delicious! ¡Yeah! ¡It's really yummy! Krong, ¿do you want to try some? ¡Oh, yeah! ¡You can't eat food, Krong! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡You can't, Krong! ¿Yougan, really? ¡Oh! ¡Eh! ¡I guess! ¡You won't be picking Rudy, huh? Finally, I'll show you how you would be if you were like Tomtom. Oh my! Come on, this way! Claw! Claw! Oh, no, that's not a terrible call! Please make a magic potion that will make him better. Claw! Claw! You need this to make the magic potion? Claw! You sure you'll be okay on your own? Claw! Claw! Come and see Claw! Claw went up the mountain to find an herb. Claw! Claw! ¡Crog! 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 ¡Wow! ¡Look at me! ¡I'm all better now! ¡Crog! 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 I have to be getting back now. Have you chosen your wish? Now, just try to imagine in your head the friend that you really want to become. It's morning now. Who do you think Krong wished to become? Krong, wake up! Rise and shine, Krong! Krong's wish was to be himself and no one else. Krong, what's with you this morning? Ororo! Ororo! Krong! Let's go play at the playground! Oh, alright! Krong was envious of his friend's special skills. But now, Krong realizes that he likes himself just the way he is. Krong! 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 Krong!